No te pares frente a mí, con esa mirada a mi mente Puedo entender estrechezamente, sé cortar la pata de experiencia Pero no voy a aguantar, si es que es mi corazón ¡Vamos a la muerte aquí! No te pares frente a mí, con esa mirada a mi mente Puedo entender estrechezamente, sé cortar la pata de experiencia Pero no voy a aguantar, si es que es mi corazón No voy a aguantar, si es que es mi corazón Tu corazón Tu corazón No vuelvas a hablar así No rebajes esas relaciones Sin el ritmo de cariño Y eso no me guía Te odio sin lesiones Tantas cosas en mi amor De amor Las palabras confundidas Cuando las paredes Y las paredes Y las paredes Y las paredes Y las paredes Por no tener amanecer con ti En creces de amor En creces de razón Hoy en creces de corazón No vuelva a hablar así Nota ty Y las paredes Y las paredes No vuelva a hablar así No functionality No vuelva a hablar así Ok la hora a hablar así No fuer cook y ser No blueberries así 1, 2, 3, y... Tú te pares frente a mí Con esa mirada tan libre Puedo entender este tiempo en este Sólo para la falta de experiencia 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... Largo... 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 1, 2, 3, y...